Hoy ha dado inicio el torneo Altivox Norway Chess 2020, que no es un torneo online, sino que presencial y que como dice su nombre, se juega en Noruega, ¿verdad? Es un torneo a ritmo clásico donde los jugadores tienen 120 minutos e incremento de 10 segundos a partir de la jugada número 40. La victoria vale 3 puntos y la derrota 0. En caso de empate se jugará un Armagedón con 1,5 puntos para el ganador y un punto para el perdedor. El ritmo de juego del Armagedón será de 10 minutos para las blancas y 7 para las negras, con incremento de un segundo a partir de la jugada número 41. En caso de empate en el primer puesto del torneo se jugarán dos partidas de blitz de 3 minutos más 2 segundos de incremento y si es necesario un Armagedón de 5 minutos contra 4, ¿ok? Entonces mencionado lo anterior, respecto a lo reglamentario del torneo, vamos a ver esta partida. Primera ronda del Norway Chess 2020 y tenemos con blancas a Levon Aronian, gran maestro de Armenia y con negras Magnus Carlsen, el campeón del mundo. Mencionarte que este torneo también lo componen Fabiano Caruana, Jean-Christophe Duda, Ali de Zafiruja y Ariane Tari, gran maestro de Noruega, que por ser un torneo jugado en su país, por supuesto, pueden darse ellos el lujo de invitar a otro maestro noruego. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta interesantísima partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web agitresinmortal.com hay 7 cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, el más reciente de ellos, la variante de los dos caballos contra la defensa Carocan. Así es que, ya sabes, no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Levon Aronian con D4, responde Magnus Carlsen, caballo F6, defensa india. C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3 y con esto transponemos a un gambito de dama declinado, variante de los tres caballos. Sigue la partida con alfil B4, que corresponde a la variante de ragosín. Magnus Carlsen ha jugado más de alguna vez esto en el pasado. Decirte en todo caso que lo más jugado es, en realidad, el movimiento alfil E7, a lo que sigue, alfil G5, H6, alfil H4, enroque E3, B6, que sería ya la variante Tartacower dentro del gambito de dama. Todo esto te lo muestro, como siempre, para que vayamos juntos aprendiendo con cada vídeo algo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil B4, E3. Levon responde con esta conservadora jugada. Lo habitual contra la defensa ragosín es continuar con alfil G5, a lo que sigue, H6, alfil por F6, dama por F6, E3, enroque, etcétera. Con juego equilibrado, pero habiendo cerrado la cadena de peones ya con el alfil de casillas negras fuera. Pero bueno, en la partida se ha jugado a E3. Sigue esto con enroque, alfil D2, B6, C por D5, E por D5, torre C1, torre E8, alfil D3, alfil A6. Con esto, el campeón del mundo busca cambiar alfiles y así quitar del tablero al poderoso cuchillo blanco que apunta sobre el enroque negro. Me refiero al alfil de D3. Continúa el juego con alfil por A6, caballo por A6. Los caballos lateralizados son realmente muy malos porque cubren pocas casillas en el tablero. Por tanto, cuando se da el caso, el caballo debe volver rápidamente al centro para influir en el juego. Un caballo lateralizado es, en muchos casos, como una pieza que no está en el tablero. Sigue esto con enroque, alfil F8. El alfil se retira a la octava fila porque tiene otros planes en lugar de cambiarse por alguna otra pieza. Ya lo verás. Sigue esto con caballo E2, dama C8, dama A4, C5, la ruptura liberadora típica de las negras en los gambitos de dama declinado. Sigue esto con caballo G3, dama B7, D por C5, caballo por C5. El caballo vuelve rápidamente al centro, ganando un importante tiempo, pues ataca a la dama rival. Sigue esto con dama B5, torre A C8, torre F D1. Y tenemos una posición con un peón aislado en D5, el cual claramente puede ser un objetivo de ataque para Aronian. Sin embargo, de momento no se ve una forma concreta de atacar a dicho peón ya mismo. La clave quizás esté en una gradual acumulación de fuerzas sobre él. Continúa la partida con A6, dama F1, caballo F4. Magnus demuestra jugar muy bien teniendo un peón aislado. Lo utiliza para asegurar la casilla D4 para una pieza propia, a modo de puesto avanzado. Sigue esto con alfil E1. El alfil se puede retirar a la primera fila, pues las torres blancas ya están comunicadas. Sigue esto con G6, caballo E2, caballo A4, torre B1, alfil G7. Acá se ve la idea tras el retiro del alfil algunas cuantas jugadas atrás. Desde G7, vía fianchetto, el alfil puede ser mucho más influyente en el juego. Ahora está perfectamente coordinado con el caballo de A4, donde ambos tocan sobre B2. Sigue esto con caballo FD4, caballo AC5, caballo F3, caballo E6, caballo E4, caballo por D4, caballo por D4. Otro concepto estratégico importante. Siempre es bueno poner una pieza bloqueadora sobre el peón aislado. El peón aislado del rival, por supuesto, por cuanto así se evita que éste pueda avanzar y cambiarse por algún otro peón, pero de nuestra posición, ¿verdad? Entonces sigue la partida con torre C4, B3, torre C7, dama D3, caballo C5, dama D2, caballo E4, dama D3, caballo C5, dama D2, caballo E4. Y tras esto, ambos contendientes sin mucha lucha, acuerda las tablas en esta la jugada número 30. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Es una posición difícil de jugar o no tanto? ¿Por qué crees han acordado las tablas? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios, pero por favor déjame decirte que, como he indicado en la introducción de este vídeo, al haber tablas, por tanto, debe de haber un armagedón. ¿Te parece que vayamos a ver cómo quedó el resultado de ese armagedón? Acompáñame. Bueno amigos, aquí estamos en el sitio de Chess24, donde vemos que el armagedón lo ganó finalmente Magnus Carlsen, una partida muy igualada, pero donde los apuros de tiempo hicieron mella en Levon Aronian. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué no subiste mejor el armagedón? Bueno, porque técnicamente me pareció correctísimo y exquisito lo que hicieron en la primera partida, independiente de que hubo tablas, no sé si tempraneras, pero tablas y al fin y al cabo. Aquí hubo más inexactitud, algunos errores por parte de ambos bandos, una partida un poco más imperfecta, digámoslo. Así es que es por ello que te he presentado como prioridad la partida pensada entre ambos. Y ojo, que seguiré cubriendo las partidas más relevantes de este torneo, ¿ok? Así es que todos allí con la campana de notificaciones activa. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Matías Bejarano, Alejandro Mellizo, Matías Alberto Andrade, Gabriel Agüero, Artur WhatsApp, Jean-Pierre Edu Perleche, Eric Mercado, Christian Alvear, Hendrik Galarza y WizardZombie154. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior que tienen que ver con un tremendo triunfo de Tigran-Petrosian, tenemos varios comentarios destacados. En primer lugar, Pablo Neidorf establece un diálogo. Petrosian, es hora de reventar la posición. Nikolai, es hora de defender la posición. Termómetro, mal, mal, muy mal. Juan Saltin nos dice, cuando Petrosian no hacía trampa en los torneos y era chévere. Esperen, Petrosian equivocado. Sí, hay un Tigran-Petrosian, pero en la actualidad también armenio como el ex campeón del mundo que, bueno, se supone que fue sorprendido utilizando motor de ajedrez en un torneo muy importante por equipos en Chef.com. No sé en qué habrá quedado eso. También tenemos el comentario de el Don Juanpa123 Jiménez, nos dice, me sorprendió como Petrosian abrió la posición, igual como abrir una puerta. Juegaserred nos dice, Lai si crees que partidas inmortales de ajedrez narra muy bien y que es el mejor canal para ver ajedrez y aprender este deporte o juego. WizardZombie154 nos dice, Petrosian, pese que no tuvo una partida 100% precisa, fue muy instructiva. También invitarte a convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Cada día somos más. Obtienes estas coronas de fidelización, también video clases exclusivas para miembros y otros videos que son mirados. Pueden ser vistos antes que el reto de suscriptores por parte de los miembros. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. En relación a que tengo otro canal aquí en YouTube llamado Psicología en Animaciones, te invito cordialmente a que pases por allí y si te gusta, te suscribas. Temas muy interesantes, en videos muy breves, con muy buena música y todo orientado para brindarte herramientas para tu desarrollo personal. Así es que pásate y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana notificaciones activa. De ese modo llegas a tiempo a la cobertura que estamos haciendo de este extraordinario torneo. Y recuerda, aún hay otras dos partidas en juego, así es que si sale alguna brillante por allí, lógicamente también la estaré subiendo al canal. Te envío un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.